Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Indignación y duelo mundial ante el supuesto derribo en el este de Ucrania. De un avión comercial de Malasia Airlines. Tenemos las noticias de que la vida de 80 niños se ha perdido. Y es algo devastador. Estarán llegando sus cuerpos mañana a toda Australia. Extendemos nuestra simpatía y condolencias a las familias de todas las víctimas de esta tragedia. El Boeing 777, que inexplicablemente volaba con 298 civiles a bordo, en una zona de alto riesgo, habría sido impactado por un sofisticado misil tierra-aire. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire que fue lanzado desde un área que es controlada por los prorrusos dentro de Ucrania. La responsabilidad de la tragedia recae en las fuerzas gubernamentales de Ucrania y en los rebeldes prorrusos que enfrentados hoy se acusan mutuamente de la caída de la aeronave. La tragedia de hoy prueba, otra vez, que el terrorismo no es un asunto local, sino global. La agresión rusa contra Ucrania no es solo nuestro problema, sino que es una amenaza para la seguridad europea y global. Ponemos toda la culpa sobre las autoridades de Kiev y el gobierno y hacemos un llamado al lado ucraniano para que tome acciones decisivas para evitar tales incidentes en el futuro. Hoy en el programa La Noche de NTN24, las hipótesis y la explicación de lo que pudo haber sucedido con el avión comercial de Malasia Airlines y el impacto mundial que produce este atentado, que tuvo lugar en una de las zonas más convulsionadas y de mayor tensión militar entre Rusia y Ucrania. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el siniestro en Ucrania del avión MH17 y la obligación que tiene la comunidad internacional para determinar con imparcialidad quiénes fueron los culpables y desde dónde fue disparado el sofisticado proyectil que impactó el vuelo comercial que transportaba a 298 personas. El punto clave, la tragedia es mundial. Ninguno de los ocupantes de la aeronave sobrevivió al cobarde ataque y ante la complejidad de los hechos, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió una investigación que aclare con independencia lo que verdaderamente sucedió. La responsabilidad del derribo de la aeronave aún no se ha establecido y podrían tenerla las fuerzas gubernamentales ucranianas o las fuerzas separatistas prorrusas que ejercen control en la ciudad de Donetsk. El secretario general afirmó ayer que existe una clara necesidad de una exhaustiva y transparente investigación internacional. Las Naciones Unidas están plenamente dispuestas a cooperar. Hemos estado en contacto ayer y hoy con la Organización de Aviación Civil Internacional y la OASI ha ofrecido a los funcionarios ucranianos su capacidad de investigación con el fin de armar un equipo internacional. La OASI y funcionarios ucranianos han estado hablando hoy y el secretario general tiene programado hablar con el presidente ucraniano Poroshenko mañana. El punto clave, los Estados Unidos aseguran tener evidencia suficiente para afirmar que el misil SA-11 fue lanzado por milicias separatistas desde territorio prorruso. El gobierno norteamericano no descarta la complicidad que tendría Rusia en el hecho. La comprobación de esta eventual hipótesis elevaría la tensión bélica y pondría de manifiesto que la crisis que enfrenta a Ucrania con Rusia genera ya efectos mundiales y no se limita solo a esa región. Esto es lo que sabemos hasta ahora. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire que fue lanzado desde un área que es controlada por los prorrusos dentro de Ucrania. También sabemos que esta no es la primera vez que un avión ha sido derribado en el este de Ucrania. En las últimas semanas, los separatistas apoyados por Moscú derribaron un avión de transporte, un helicóptero ucraniano y tomaron la responsabilidad por derribar un jet ucraniano. También sabemos que estos separatistas han recibido un apoyo de Rusia. Esto incluye armas y entrenamiento. El punto clave, el avión cayó en la ciudad de Donetsk. Allí ejercen presencia y poder las milicias separatistas que buscan independizarse de Ucrania y anexarse a Rusia. Estas fuerzas han negado disponer de armamento antiaéreo y responsabilizan a la Fuerza Aérea Ucraniana de haber derribado el aparato. El gobierno de Ucrania negó las acusaciones y culpó a los rebeldes prorrusos por el ataque terrorista. Esta tragedia no habría sido posible si Rusia no hubiera apoyado a los terroristas y no hubiera proporcionado el sofisticado sistema de misiles antiaviones. El Boeing 777 estaba volando en una zona que no está controlada por las fuerzas aéreas rusas. Estaba en el espacio aéreo de Ucrania bajo el control de un sistema de organización de tráfico aéreo. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se lleve a cabo una minuciosa y abierta investigación sobre la catástrofe. Ya son dos las tragedias que en menos de cinco meses han sacudido a Malaysia Airlines, la principal aerolínea de Malasia. El pasado 8 de marzo, un Boeing 777-200 desapareció misteriosamente cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín con 239 pasajeros a bordo. Desde entonces, nada se sabe de esa aeronave ni de la suerte de los ocupantes. Ahora, el nuevo hecho que hoy conmociona al mundo involucra a un avión de igual tipo y de la misma compañía. 298 personas de al menos 10 nacionalidades diferentes iban a bordo de la aeronave que habría sido impactada por un misil sobre el cielo ucraniano. La tragedia aérea que conmociona al mundo ocurrió este jueves 17 de julio en el oriente de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. El Boeing 777-200 de la aerolínea Malaysia Airlines había salido desde el aeropuerto de Ámsterdam en Países Bajos a las 12 y 15 pm hora local. Sobrevoló Alemania y Polonia, ingresó al espacio aéreo de Ucrania, no alcanzó a pasar a Rusia. Cayó cerca de la localidad de Shakhtyorks de la región de Donetsk. El vuelo debía llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, a las 6 y 10 am del viernes. La hipótesis de un posible accidente fue descartada casi de inmediato. Dado que donde ocurrió el siniestro es zona de conflicto, considerada bastión de rebeldes separatistas prorrusos, las teorías apuntaron a que habría sido un atentado terrorista. La tragedia de hoy prueba otra vez que el terrorismo no es un asunto local, sino global. La agresión rusa contra Ucrania no es solo nuestro problema, sino que es una amenaza para la seguridad europea y global. Esta amenaza requiere una respuesta global unificada. El gobierno ucraniano aseguró que la aeronave con 298 personas a bordo fue derribada a 10.000 metros de altura, lo que significaría que el avión se despedazó antes de impactar con la tierra. Las autoridades en Kiev coinciden con las de Estados Unidos, en que el aparato fue destruido con un misil tierra-aire. Hoy todo mundo ha visto la real cara del agresor. Derribar una aeronave civil es un acto de terrorismo internacional dirigido contra el mundo entero. Un misil tierra-aire fue disparado y eso fue lo que derribó el avión. Tenemos confianza en decir que ese disparo salió de un territorio que es controlado por los separatistas prorrusos. La tragedia del vuelo MH17 ha generado un cruce de acusaciones. Las fuerzas de seguridad ucranianas señalan a rebeldes prorrusos como los responsables. El gobierno de la región prorrusa donde cayó el avión acusa a las fuerzas de seguridad de Ucrania del derribo de la aeronave. Con este video revelado por el Ministerio del Interior de Ucrania, el gobierno pretende probar que el sistema lanzamisiles, usado presuntamente para el atentado, ya fue trasladado hacia Rusia por los rebeldes. Permítanme expresar en nombre del gobierno ucraniano mis profundas condolencias a aquellos inocentes que fueron asesinados por los terroristas prorrusos. Horas después de la caída del avión, el presidente ruso Vladimir Putin responsabilizó a Ucrania de lo ocurrido. Sin duda, el estado sobre cuyo territorio sucedió esto tiene la responsabilidad por esta horrible tragedia. Agencias de prensa rusas informaron que la caja negra del Boeing 777, elemento clave para esclarecer el hecho, fue encontrada por rebeldes prorrusos. Medios en Moscú también señalaron que el avión fue derribado por un misil ucraniano que tenía como objetivo supuestamente el avión del presidente Putin, quien viajaba el mismo día de regreso a su país procedente de Sudamérica.